Y va de nuez, oye, vamos a velar, una cumbia con huepa, si señor, viene la cumbia sabrosa dice, uno, dos y tres, con sonido en pasión latino otra vez, toda la organización, piratas del sabor, en México yo soy, siempre con el conquistador, pasionazo perrón, vamos a ver la cumbia, oye, solo buena música, una cumbia con huepa, viene sabor, venga, vienen los sabores, 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 oye, oye pero que sabor, hoy para saludar a mi compadrito, Sergio Castro Galicia, sonido magia, para Lázaro Marín, sonido azteca, hoy con Luquizar, hasta San José, mi aguatlán, Puebla, próximamente ya nos vemos, sonido pasión latino, oye, oye, oye pero que sabor, pasión latino, viene sabor, oye, escucha la cumbia sabrosa, una cumbia perrona, dice, vengo con mi país, Puebla, mi estado, Brooklyn, mi condado, hoy quiero mi saludo, que se escuche, dos lados, con sonido pasión latino, toda la organización, piratas del sabor, en México, el mero mero, el famoso 9-2, hoy con sonido pasión latino, dice, escucha la cumbia sabrosa, ritmo, sonido, pasión, latino, viene, venga para Richa TV, Richa TV, hasta México, ahora en New York, si señor, escucha que sabor, solo buena música, oye con sonido pasión latino, ya nos vamos, viene mi compadre, sonido sky, oye, oye, oye la cumbia sabrosa, se va el sabor, oye, dice, soy mexicano, sostengo mi bandera, quiero mi saludo, para toda mi bandera, sonidera, sonido pasión latino, sonido sky, sonido 9-2, la clave del sabor, oye con sonido pasión latino, toda la organización, piratas del sabor, en México, seis, si señor, hasta ahí nada más, nada más, caballeros, bienvenidos hoy, en esta ocasión, lo vamos a, la clave del sabor,